Saska es una palabra de la lengua miscubón que significa la medianoche. Saska nace hace 8 o 7 años en una idea de contar las historias que nos decían los mayores. Pensamos el sueño y hace unos 3 años ya somos empresa. Todos los diseños que nosotros hacemos siempre vienen atados de la consulta espiritual. Siempre antes de sacar una colección lo que se hace es una revisión del mito que se va a manejar o de la palabra que se va a manejar sentados en el cusmón hipoporeando con medicina. Se extraen algunas formas y eso después se convierte en una pieza icon. En todo ese proceso siempre está el pensamiento muesca fijado ahí. Aparte de eso tenemos otra línea de producción que son los trabajos personalizados. Que es cuando una persona quiere tener una joya de nosotros pero con un diseño característico para su propio ser. Entonces nos sentamos, hacemos una elaboración, una colaboración de diseño. Yo le hago unas preguntas espirituales y físicas y de ahí yo extraigo la información que después moldeo y le presento una propuesta de diseño. Esos diseños son personalizados y únicos. Son para cada persona. Como es este anillo. Este anillo es el símbolo que yo a través de mi proceso espiritual con los mayores identificamos que es el símbolo que refleja el apellido tradicional de mi familia. El proceso de joyería es muy contaminante. Se utilizan muchos ácidos decapantes para limpiar y purificar el metal. Nosotros no utilizamos ninguna clase de ácidos. Todos nuestros decapantes son extraídos de plantas naturales, insumos naturales, como se hacía antes de que llegaran los españoles. Estamos tratando de crear nuestra primera escuela de mitoaceres y mitooficios. Que lo que se trata es de enseñarle al muchacho la técnica de joyería o la técnica de tejería o la técnica de vasija de barro bajo la palabra ancestral del mito. Que eso es lo que ayuda al final no es a crear joyeros ni orfebres, sino que es aprender a tener una disciplina de cómo pensar, cómo aquietar los pensamientos, cómo aquietar las emociones, cómo volverse un mejor ser humano. Que al final muisca en español significa ser gente. Y eso es lo que queremos hacer. ¡Gracias!